Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo voy a hablar del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En primer lugar, vamos a conocer cuál es el contenido del precepto. Así, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea indica que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona, además, tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley. Y toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará a sí mismo asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. El objeto principal del artículo es conferir el derecho subjetivo a invocar la actividad de los órganos judiciales a través de un proceso justo e imparcial. Como elementos clave, hemos de subrayar que este precepto atribuye tres derechos esenciales. El primero, la tutela judicial efectiva, es decir, el acceso a la justicia. El segundo, el derecho a un proceso justo como garantía del Estado de Derecho. Y el tercero, el derecho a la asistencia jurídica gratuita como medida de protección frente a la vulnerabilidad económica. Según jurisprudencia reiterada, la tutela judicial efectiva es un principio general de derecho europeo que resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y que ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la tutela judicial efectiva, consagrada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, es más proteccionista, ya que garantiza a un recurso efectivo ante un juez. Y así ha quedado reflejado en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hoy por hoy el Tribunal de Justicia de la Unión, de 15 de mayo de 1986 en el asunto Johnson, de 15 de octubre de 1987 en el asunto Heilens y de 3 de diciembre de 1992 en el asunto Borelli. Asimismo, cabe señalar la relación existente que hay entre el artículo 19.1 y 19.2, párrafos segundos, que dispone que los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los Tribunales General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan las condiciones contempladas en los artículos 253 y 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, se ha expresado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de abril de 2021 en el asunto de la República contra el Priministro, que considera que las disposiciones nacionales de un Estado miembro que confieren al Primer Ministro una facultad decisiva para el nombramiento de los miembros de la Judicatura, estableciendo al tiempo la intervención de un órgano independiente encargado de evaluar a los candidatos a un cargo judicial y de informar sobre ello, no son contrarias al derecho de la Unión y por tal no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Otra cuestión importante en torno al artículo 47 es el derecho de la persona a ser oída y juzgada con independencia e imparcialidad dentro de un plazo razonable. Este párrafo del artículo 47 encuentra su base de referencia en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión confiere un estatus de mayor protección, toda vez que en el derecho de la Unión el derecho a un tribunal no se aplica únicamente a letigios relativos a derechos y obligaciones de carácter civil. Por ejemplo, el orden contencioso administrativo también está incluido y es una de las consecuencias del hecho de que la Unión sea una comunidad de derecho y asimismo lo manifiesta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 1986 en el asunto Lesberts contra el Parlamento Europeo. No obstante, salvo en lo referente a su ámbito de aplicación, el resto de garantías ofrecidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos se aplican de una manera similar en la Unión Europea. El artículo 47, párrafo 3º, además indica que se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. En este sentido, se ha dado paso a la Directiva 2002-08 del 27 de enero de 2003 destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos, mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios. Hay una serie de características arraigadas a esta aplicación de la directiva. En primer lugar, sólo se tratarán litigios transfronterizos. En segundo lugar, serán órdenes jurisdiccionales de civil y mercantil. En tercer lugar, existe una exclusión expresa de los órdenes jurisdiccionales fiscal, aduanero y administrativo. Y en cuarto lugar, incluye un asesoramiento previo a la demanda, la asistencia jurídica y representación ante los tribunales y la exención de las costas derivadas del procedimiento. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.